¿Se puede hacer un torniquete con un cinturón? Pues vamos a hacer la prueba con este cinturón de cordura. Nunca deberías intentarlo de esta manera. Pasándolo por su hebilla, aunque aplicases mucha fuerza, nunca detendrás el sangrado. Y estarás perdiendo sangre, tiempo y vida. Por lo tanto, así no. Bien, pues pasaremos el cinturón por debajo y haremos un primer nudo fuerte. Pero fuerte, ¿eh? Ahora realizaremos un segundo nudo sobre el primero. Y en el hueco que queda, introduciremos la barra o palo. Apretaremos bien ese segundo nudo y comenzaremos a realizar el molinete. De esta manera conseguiremos controlar el sangrado. Pero recuerda, mejor no tener que utilizarlo y llevarlo puesto para aguantar el pantalón.